Todos los avances que pretendan tener la paz total en Colombia son bienvenidos. Pero sí llevamos la atención de que no solamente sea el inicio de los diálogos, sino que puedan tramitarse y culminar, como esperamos todos los colombianos, en debida forma. Para ello es fundamental la liberación de los secuestrados hoy en poder del ELN. Es una exigencia del Gobierno Nacional y es también una necesidad para que estos diálogos de paz puedan iniciar y culminar con las mejores posibilidades.